Muy buenas tardes, el gusto es mío, gracias por la oportunidad de expresar lo que, bueno, este es un veto presidencial y le quiero decir a la población que para que entre en vigencia se ocupa mayoría calificada, es decir, 86 votos del Congreso Nacional, que definitivamente no los tenemos, porque hay bancadas que no están a favor de esta ley, esta ley pasó con 67 votos aproximadamente, entonces creemos pues que este es el fin de esta ley de prevención del embarazo y lo que hay que hacer es que vamos a ver si del Ejecutivo envían otra y ya sería una ley de educación sexual integral o de nace de una iniciativa ciudadana de las iglesias y de quienes estimen conveniente la formulación de una nueva ley y para que la discutamos en el Congreso Nacional. ¿No pasa? ¿Habrá posibilidad de que vuelva nuevamente o que se pueda hacer alguna reforma, algún cambio? ¿Qué se necesita entonces? No, no vale la pena que la volvamos a discutir porque las iglesias estuvieron en una confusión y ellos dicen que esa ley está plagada de ideología de género, lo cual no es a ti. Nosotros como Partido Salvador de Honduras y quiero decirlo públicamente porque lo he dicho en otros medios, votamos a favor de esa ley de prevención del embarazo, ahí no había ninguna posibilidad de meter ideología de género, era exclusivamente para prevenir el embarazo en los adolescentes y lo que sucedió pues es que la presidenta, a lo de clamor de las iglesias y de los grupos educativos, ha decidido con buen tino vetarla para no crear controversia, más animadversión en el pueblo hondureño y me parece correcta la actitud, aunque no soy de la opinión que esta ley tenía este tipo de situaciones porque no había un artículo que dijera en la ley, en los considerandos es otra cosa, en la ley que ahí había ideología de género. Así que bienvenido al veto y a construir una nueva ley en el Congreso Nacional. Agradecida diputado por su atención. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Estamos haciendo comunicaciones también con padres de familia.